Entiendo que vamos a cambiar de tema ahora, ¿no es cierto, Mati? Que tenemos a alguien en línea, ¿es verdad? ¿Cuál va a ser el tema? Salta, o más que Salta, el salto, así lo podemos poner, de Urtubey, Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta, si mal no recuerdo, tres veces, que el día de ayer, y yo creo que eso fue elegido con prestidigitación, dio a conocer, a partir de un tuit, pero además viajando con Massa a Córdoba, ahí está el Cairos y la oportunidad del anuncio, su apoyo al candidato presidencial del oficialismo. Un poco como Massa no pudo obtener el apoyo de Schiaretti, ni siquiera ella llora, que volvió a tener ahora declaraciones muy parecidas a la de Schiaretti, y parece que, y de Pichetto, por lo menos tampoco en esta instancia, o no así de abiertamente, obtuvo el apoyo de Urtubey. ¿Esto sorprende, no sorprende? No lo sé, para eso vamos a charlar ahora mismo con Martín Sánchez, que es periodista, que nos hace el favorazo de salir cuando está a 10 minutos de entrada a su propio programa. Hola Martín, Nico Jacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola, hola, buen día Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Me alegro. Bueno, ¿te sorprende, no te sorprende este anuncio de Urtubey? No, no me sorprende en el sentido de la pertenencia a un espacio más parecido al de Sergio Massa. De Urtubey siempre ha sido una persona vinculada a un espacio más de centro, que obviamente a la configuración de un espacio más de derecha como el que expresa Javier Milei. Quizás lo más sorprendente es que lo haya manifestado y se haya jugado en este contexto. Pero, bueno, yo lo que entiendo es que tiene que ver con la dinámica nacional, Urtubey es un dirigente de proyección nacional, o sea, con impacto nacional, pero también probablemente tenga que ver con lo que está pasando en Salta, donde obviamente el oficialismo salteño está jugando, como Gustavo Sáenz claramente, está jugando fuertemente con la figura de Sergio Massa, son amigos, han compartido fórmula en el 2015, y obviamente el romerismo, otra figura muy fuerte, Juan Carlos Romero, deliberadamente, explícitamente jugando con Javier Milei. Me parece que tiene que ver con esa configuración también. ¿Y eso por qué? Porque si se queda sin jugar ahí, después se queda sin nada en el pago chico. Probablemente tenga que ver con un reacomodamiento de las piezas que se han ido dando en la provincia de Salta, el romerismo ha venido sufriendo muchas derrotas, pero ha perdido Betina Romero, la hija de la Intendencia de la Capital, este año, ha sido un año muy complejo. Ellos primeramente jugaron con la figura de... Ay, se me fue el nombre en este momento, el jefe de gobierno porteño, La Reta, con Horacio Rodríguez de La Reta. Perdió La Reta, jugaron con Bullrich, perdió Bullrich, y ahora van a jugar con Milei. Ellos están buscando una especie de trampolín nacional, o sea, una especie de apertura nacional que les permita sobrevivir en la provincia de Salta. En ese esquema, desde mi perspectiva, también Juan Manuel Urtubey, una persona que, como vos bien dijiste, tres veces gobernó en Salta, muchos pensamos que podría haber sido candidato en esta elección, no fue, pero es una persona que nosotros siempre tenemos en la mira, con la posibilidad de que vuelva a intentar la gobernación. En dos años, en cuatro años, en todo caso, Sáenz ya no va a ser reelecto. Yo, claro, totalmente, totalmente. Yo, Martín, me quedé pensando respecto a esto que decías de la proyección nacional de Urtubey. No le veo ninguna proyección nacional de Urtubey. ¿Vos qué proyección le ves? Cuando yo me refiero a proyección, me refiero que es de los dirigentes salteños, quizás el que ha tenido mayor nivel de relevancia a nivel nacional. Claro, pero hoy pone un tuit, hablamos un minuto de él, pero tiene poder político cero. Tiene poder político cero, es una persona muy hábil en términos de construcción política, es una persona que, desde alguna perspectiva, le debe servir a Sergio Massa para convocarlo. Y yo te lo digo a esto con una mirada más salteña, ¿no es cierto? Con una mirada más alta. Yo creo que Sáenz lo apoye siendo gobernador a Massa o que Romero lo apoye a Milley, no tiene la trascendencia o no tiene el impacto mediático que lo que sea Juan Manuel Urtubey el que lo apoye. Claro. No, lo que yo quiero decir es que no tiene densidad, digo, no me parece que a nivel nacional mueva votos, por supuesto que en Salta sí, por eso hablamos con vos como salteña. No, no mueve. Pero sí le da a Massa la excusa para decir voy hacia la unidad nacional, estoy llamando a aquellos que no son kirchneristas, etc. Exactamente. Me parece que el perfil de Urtubey, que ha sido una persona que se ha separado hace muchos años de este acuerdo que tenía con el kirchnerismo, recordemos, él fue uno de los principales promotores de Cristina presidenta allá por el 2007 y mantuvo un fuerte vínculo incluso hasta el año 2011. Después Urtubey pegó realmente un portazo muy fuerte y empezó la construcción de un proyecto nacional propio. Con el tiempo a eso no se le dio a Juan Manuel Urtubey, no logró posicionarse como un candidato, pero él siempre tuvo la expectativa de pelear la presidencia de la nación. De hecho, él se lanzó en algún momento como candidato a presidente de la nación y después obviamente no tuvo... Ahora, el propio Massa lo traicionó a Urtubey. Bueno, recién lo escuchaba en una entrevista, le preguntaron justamente por eso, le escucharon una entrevista a Urtubey, le preguntaron por eso, y él respondió esto, dice si yo me quedo anclado en el pasado no voy a poder construir nunca hacia el futuro. No, no, pero aprender de lo que te pasa está bueno. No me parece que parte del poder blando que él tiene y alimenta la candidatura de Massa, ciertamente, que es muy hábil en la elección, es ese, ¿no? El pasado debe ser olvidado, olvidémosle todo. Bueno, pero Nico, a ver, yo te digo, si uno tuviese... Yo no soy, en serio, a mí, estoy de acuerdo con lo que vos planteás y entiendo de dónde lo planteás, pero hoy no se podría gestionar ningún tipo de acuerdo electoral en la Argentina, todos caerían bajo la lupa si nosotros tomamos esa óptica de quién traicionó a quién o quién enfrentó a quién. Sería, hoy es impensado un acuerdo Milley-Bullrich, por ejemplo, desde esa perspectiva. Yo creo que en Argentina esas cosas la gente las pone en un segundo y en un tercer plano, o sea, no me parece a mí, no me parece a mí lo que nosotros muchas veces pedimos, que tiene que ver con la ética, con el posicionamiento, con las ideas y demás, no tiene después un anclaje en la realidad. Yo creo que después la gente ni se acuerda, esto nos acordamos nosotros, nada más los periodistas. Sí, sí, tal cual. Menos mal que nos acordamos, estamos por lo menos para eso, ¿no? Porque si no... No, no, por supuesto, digo, pero hoy sería, si nosotros nos regimos estrictamente por una cuestión vinculada a qué pasó hace dos años, cuatro años, seis años, me parece que sería hoy imposible pensar la política, porque no tendría ningún tipo de razonabilidad. Sí, no sé, yo creo que si insistiéramos más sobre lo que pasó, habría un condicionante para que los políticos sean más coherentes hacia adelante. Ahora saben que nos olvidamos de todo, y que de todo tiene envuelta, ¿no? Y eso nos vuelve, bueno, alimenta su incoherencia, me parece, en algún punto, ¿no? Sí, pero vos fíjate la incoherencia que ha tenido Massa, porque Massa no ha tenido solamente incoherencia con Urtuey, la ha tenido prácticamente con todos, con Cristina... Fíjate cómo Schiaretti no se lo perdona. Bueno, Schiaretti no se lo perdona porque me parece que él piensa más en el votante cordobés. El votante cordobés es un votante más antiquisnerista, donde me parece que el voto político de Schiaretti sería mucho más alto. No pasa lo mismo en Salta. El votante salteño es más amigo de votar a Massa. Y bueno, vos fíjate, Milley había sacado casi el 50% de los votos en las elecciones PASO. Fue el lugar, junto con San Luis, donde más votos sacó en todo el país, en porcentaje, obviamente. En San Antonio de los Cobres, Departamento de los Andes, sacó el 63% de los votos, eso fue noticia nacional, un lugar donde Milley jamás se había pisado, no tenía un puntero político, no tenía un cartel, no tenía absolutamente nada, el 63% de los votos. Llegaron las elecciones ahora, las elecciones primarias, y casi que se revirtió ese resultado. Fue 40 a 36 en la provincia. Fíjate qué parejo, qué parejo igualmente. Es decir, ya con todo el aparato peronista trabajando. ¡Guau! Ese es el tema, sí. Martín, te dejo entrar a tu programa tranquilo, pero la seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Sí, sí, muy amable. Dale, no, a vos, muchísimas gracias, que tengas lindo día. Un abrazo, saludos a todos. Saludos, es Martín Sánchez, que es periodista, nos atendía desde Salta. ¡Suscríbete al canal!